Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Espérenme, dime que no te pierdas Y aquí seguimos recordando desde el oficio sagrado corazón de Jesús en Sacramento Donde un fuerte incendio está amenazando con la vida de decenas de niños huérfanos Se presume que el incendio fue provocado por la espuma de gasolina y explosión de una van propiedad de uno de los sacerdotes del mencionado lugar Como ustedes pueden apreciar son cuantiosas las pérdidas materiales y aún no sabemos el número de los decesos Nosotros continuaremos aquí para llevarles toda la información Ay, bien sartísima, pero qué desgracia tan grande Yo no quiero escucharme, ya, yo me tengo que ir No, 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 no Clarín, Clarín, va a la mesa que poco ayuda y que mucho estorba Y eso ya es un desbarajuste, tú no estás bien No, Cristiano, yo me tengo que ir Claro, claro, cálmate, cálmate, tú no puedes hacer nada Raúl, Raúl, yo tengo que ir a Sacramento, por Dios, este es mi hogar Es mi familia, la que está ahí Yo necesito ver a mamita, mi niño, Raúl, por favor Por favor, ayúdame, yo tengo que ir a Sacramento, a ver a mi mamita Ya, claro, todo va a estar bien ¿Qué vas, tu padre? ¿Dónde está Rafael? No lo sé, yo no lo sé, ese que está por el afano Yo me devolví pensando encontrarlo Ustedes no lo han visto No, 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 padre Él tiene que estar por aquí porque afuera de los pisos no está Yo no me puedo ir sin esa criatura Yo voy a ir a buscar los bomberos Saque a Sor Juana de aquí, padre Aterón Llévesela rápido, por favor Yo no me voy de aquí sin Raúl, por favor Que no falte ni un solo niño Pero rápido, tranquilo ¡Rofelito! 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 Pastora, me parece que llegaste Las televisoras no han dejado de pasar la noticia del incendio del oficio Cuando vi que pasaban las horas y tú no llegabas, pues Me preocupé, pensé lo peor, que no habías podido salir Ni el fuego del infierno puede con Pastora Lara Portillo, Elisenda Pues no tientes al diablo, Pastora No creo que te puedas arriesgar a otra situación como esa Yo soy indestructible Y prepárate porque lo que voy a hacer es mucho peor Sabes que por primera vez me asusta oírte hablar así Y sabes que no es por los demás Es por ti Elisenda deja el miedo para mis enemigos Y que se preparen Porque todos van a pagar Todos van a arder en el fuego de mi odio Mira, ¿sabe cómo es la cosa? Que de aquí no me saca nadie Esto es una ofensa para mi familia ¿Ustedes creen que pueden venir y insultar a mi esposa de esta manera? Por favor, señor Este es solo mi trabajo ¿Ah, tu trabajo? ¿Tu trabajo de ofender a mi esposa? ¿Cómo que quieres que te parta la cara imbécil? Mira, señor Hagamos esto por las buenas Hagámoslo por las buenas Los socios se están quejando Y el presidente del club no acepta esa clase de gente aquí ¡Con suerte, vale! Al menos deja que sea yo que se lo diga a mi mujer Permiso Permiso, mi amor Ay, mi amor Permiso Mi amor, dime que cuéntame ¿Es verdad lo que están comentando? Sí Que tú vas a dar el discurso de la noche Ay, qué emoción Soy la esposa del señor del discurso Tremenda sorpresa Ay, gracias, mi vida Gracias por esa noche tan inolvidable Muchas, muchas gracias Ay El peligro radica En que gran parte de la estructura Está hecha en madera Y bueno, por eso es Que el incendio podría volverse incontrolable Yo me voy Yo me voy Claro, claro Yo me voy Yo me tengo que ir Mira la hora que es Es de noche Por favor, cálmate Vamos a esperar a tener más noticias Mañana yo a primera hora te llevo en el avión No, yo me tengo que ir Nada, nada Gabriel Gabriel Gabriel, el oficio está que muerto Gabriel Tranquila, mamá Ya me enteré Ya me enteré Bueno, ¿y qué saben de la gente? Nada Lo que han dicho en televisión, pues Y nosotros llamamos Y el teléfono está como Como si se hubiera ido de vacaciones Tú me vas a llevar, ¿verdad, Gabriel? Tú sí me vas a llevar Llévame, por Dios Ok, llévame Sí, sí, sí Ay, bueno, Jesús Anda, que te estaba esperando Además Yo nunca te he visto hablar así en público Anda, sí, ve Feliz, mi amor Yo... ¿Qué pasa? ¿Pasas algo, mamá? No Gracias Gracias, mamá Salve, mi amor Ay Mi amor Qué torte, mi vida Perdóname No, no, no te preocupes, mi cielo Yo tengo un pieza mancha Además, en el baño debe haber secadores esos de mano Y vas a quedar perfecto Elisa, lo mejor es que... Es que nos vayamos Vamos Sí, sí, yo creo que es lo mejor Yo lo disculpo ante todos No hay ningún problema, señora No, 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 señora Él tiene que dar su discurso Elisa, nos vamos Acompañándole hasta el estacionamiento Todo está bien, mi amor ¿Y por qué no estaría bien? Si estamos juntos, mi vida Vamos Vamos Buenas Vamos Vamos Agarra la carretera a esta hora de la noche es muy peligroso ¿Y qué vamos a hacer? Dime qué hacemos Yo me estoy volviendo loca de la angustia Mira, mi amor, tranquila Nos da igual si salimos por aire tempranito en la mañana Yo le alquilo un helicóptero Nos espera al amanecer ¿Es para bien? Eso es una estupidez Yo tengo el avión de Israel La puedo llevar ¿Cuál es una estupidez, chico? Tú no respetas el dolor a gente Ya basta, por Dios ¿No le parece una estupidez mayor Puedes ponerse a pelear ahorita En estos momentos? Acabo de ver que me duele Vamos juntos Sí, Tamara Hoy todo lo que está ocurriendo en esta casa es una tragedia No me gusta para nada esta desaparición de Edilio ¿Y qué haces despierta hasta ahora? Te estaba esperando, mijito ¿Se puede saber dónde estabas tú? ¿Por qué no atiendes el celular? Es que estaba en una reunión y no podía salir a atenderte Mira, Edilio A mí tus reuniones de trabajo esas ya no me dan buena espina ¿Y este ramo de flores? ¿Dónde te lo mandó? Porque yo no fui Uno de tus socios Ahí está Mira lo que puso en la tarjetita Bienvenida a su casa y a su nueva vida, señora Belandró Estaremos cuidándola a toda hora El Chacal El desgraciado ese Tiene vigilada a Luz Mila Mira, ¿quién es ese señor? ¿Es un socio tuyo? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? No, no, mi amor Ese no es ningún socio mío El Chacal es... Es el jefe de seguridad del centro comercial Donde compré el salón de belleza Ay, mi amor Pero qué detallazo de mandarme las flores pecar Pero es que ese centro comercial es tan chique Hasta la gente en seguridad Ay, mi amor Gracias por hacerme... ¿Qué pasó? Pero Edilio ¿Qué fue, mi amor? ¿Tú estás aporreado? ¿Qué pasó, Edilio? ¿Por qué tú estás así? Por eso fue que apenas me enteré de la tragedia Vine corriendo a ayudar La labor que hacen las monjitas aquí en la tierra Es lo más parecido al cielo Por eso fue que quise hacerme solidaria en su dolor Las pérdidas materiales se podrán recuperar Podremos reconstruirlas En la lista de desaparecidos Debemos lamentar los nombres del Padre Potentá Y el niño Rafael López ¡No! ¡No, no, mentira! ¡El Padre Potentá y Rafael López no pudieron haber muerto! ¡Soy mentira! ¡Mentira! ¡Es por mentira, mentira! Con tal de vivir cada segundo